Hola gente, bienvenidos a un video más y en esta ocasión te traigo la segunda parte de skins para juegos de Resident, en este caso me dispuse a hacerte un pack para Resident 6, ya veré si a una segunda parte del 5, una segunda parte de este o una segunda parte de Resident 4 que también me han estado pidiendo algunas skins, pero que ya los borré y no los puedo encontrar, porque en este momento no tengo ningún juego de recién instalado porque estoy en otros juegos realmente y ya tengo bastante ocupada la memoria y no quiero meter más juegos que los tengo ahí por tenerlos nada más, pero como siempre te digo guardo todos los skins y es esto lo que vengo a compartirte hoy. Te los dividí en dos partes aunque no quise porque realmente pesan muchísimo, no sé por qué pesan tanto la verdad porque son bastante poquitos skins, no son muchos pero bueno, te los dividí en dos partes para que no se te haga complicado descargártelos. Te los dividí por personajes obviamente para que te des cuenta a quién vas a reemplazar, lo que no te pude poner es el modo que reemplaza porque en muchos casos no tengo idea la verdad porque cuando los descargué tampoco venía especificado y yo me tuve que poner a buscar a qué reemplazaban. Pero te doy una pista por ejemplo, cuando dice Umake o Umac o algo así es que reemplaza a los personajes en modo mercenario y cuando dice USA o Asia es que reemplaza a los personajes en modo campaña. Así que te vas a dar cuenta más o menos por eso en qué modo de juego podés hacer uso de estos mods. Así que te los paso mostrando porque va a tomar un poquito de tiempo porque sí son bastantes. ¡Gracias! 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 ¡Hvalisten! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! Y bueno eso eso sería todo por el video de hoy, espero que te hayan gustado y que te sirvan, si tienes algún problema para instalarlo, ya sabes, solamente tenes que decírmelo y... Y bueno, veamos si te puedo ayudar a encontrarle alguna solución. Nos vemos en el próximo video, entonces adiós.